Von Clausewitz, la política de la continuidad de la guerra por otros medios, y más o menos contemporáneamente a Von Clausewitz, Carl Schmitt también había sentenciado que la política se instituye a partir de la lógica amigo-enemigo. Por supuesto que no se trata del amigo particular o el enemigo particular, es decir, no es que se instituya a partir de las peleas con el vecino, digamos, la política, sino que se trata, por supuesto, del enemigo considerado como hostis público, o el amigo como un aliado público. Ahora bien, ¿qué sucede en un mundo así? O sea, evidentemente, en un mundo que no está hecho en base a relaciones armoniosas, digamos, ni pacíficas, y este pareciera ser más o menos nuestro mundo, ¿no? O sea, el mundo que describe Coire es más o menos nuestro mundo. Mentir no solo está tolerado, sino que se impone como una regla. O sea, a los enemigos, a los otros, hay que mentirles. Es decir, se les oculta la verdad, no se les dice la verdad. Ahora bien, Coire llama la atención sobre la modalidad que adquiere esta guerra de mentiras entre adversarios, que, por otra parte, guardan secretos para sus propios grupos, ¿sí? Es decir, conservan secretos en sus propios grupos. Pero la regla, digamos, que formula Coire en una frase latina es Es decir, aquello en lo que creemos no es para los que no creen en la causa. O sea, aquello que nosotros creemos no se lo podemos decir a los infieles, podríamos decir, ¿no? Sin embargo, el propio Coire dice que esta formulación simple no es exacta. Es decir, las cosas son un poco más complejas. Vamos a ver un ejemplo que él menciona en ese escrito de 1943. Dice, es verdad que Hitler, como otros caudillos de estados totalitarios, anunció todo su programa de acción públicamente. De hecho, había escrito un libro que se llama Mein Kampf, donde anunciaba todo ese programa de acción. Pero precisamente porque sabía que no sería creído por los otros, que sus declaraciones no serían tomadas en serio por los no iniciados, precisamente así, diciéndoles la verdad, estaba seguro de engañar y adormecer a sus adversarios. Sería, pues, esta una vieja técnica maquiavélica de la mentira en segundo grado, técnica perversa por autonomacia, y en la que la verdad misma se convierte en puro y simple instrumento de engaño. Es como si la verdad no tuviera nada que ver con la verdad. Esto es lo que dice Coire. También es cierto que ni los estados ni los partidos totalitarios son sociedades secretas, en un sentido mismo del término, ya que actúan, digamos, públicamente, e incluso con un gran respaldo propagandístico, digamos, bueno, y en este caso lo sabemos muy bien, de grandes conglomerados de industria de la información. Así les llamo yo, ya no son más medios de comunicación, sino que son grandes conglomerados de industria de producir información en base, digamos, a intereses secretos, muchas veces, o absolutamente inconfesables. Digamos, también, como dice Coire, ¿no? Pero precisamente, como hablan públicamente, son, como él mismo dice, conspiraciones a la luz del día. Es como aquello que dice, más o menos por la misma época también, Lacan, en un seminario sobre un texto de Edgar Allan Poe, que se llama La Carta Robada, sí, un cuento de Poe. En el cuento, alguien ha robado una carta y la ha escondido en algún lugar de su casa, entonces, los investigadores que vienen a buscar la carta prácticamente desarman la casa, desarman los muebles, piensan que la carta está enrollada en la pata de algún mueble, prácticamente desmontan la casa, y resulta ser que la carta está oculta, pero a la vista de todos. Es decir, está sobre la chimenea. Conclusión. ¿Cuál es el mejor modo de ocultar una carta robada? A la vista de todos. ¿No? El discurso de las ultraderechas hoy funciona igual. Es decir, te dicen a plena luz del día lo que van a hacer. Lo dijeron en el Yao Yao, lo dijeron en las jornadas de Clarín, en el Malva, donde Mezcobanian dijo, ojo con los derechos adquiridos. ¿Qué significa eso? Ojo con respetar los derechos adquiridos. ¿No? Una frase cuasi delincuencial. Sí, sí. Pero dicha públicamente. Extorsiva la frase. Claro, ¿no? O mi ley que acaba de decirle a Juan Grabo es que los pobres, por ejemplo, tienen el derecho a que se abren. O ver sus órganos. ¿Sí? Es decir, no están mintiendo. Están diciendo la verdad de lo que van a hacer. Pero, ¿en qué mienten? Mienten acerca de por qué harán lo que harán. Porque en realidad lo que le dicen a sus a quienes reclutan, podríamos decir, ¿no? Lo que le dicen es que harán todo eso para mejorarles la vida. Porque los culpables de que bueno, estén mal, el sueldo no les alcance, o no tengan trabajo, ¿no? Bueno, el culpable de todo eso es el Estado. Es el Estado que subsidia un montón de actividades como, por ejemplo, la salud, la educación. no solamente subsidia a la pobreza, sino que subsidia a la salud, subsidia a la educación, subsidia a la ciencia, subsidia a las universidades públicas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, ¿para qué van a hacer lo que van a hacer? O sea, ¿con qué finalidad la ultraderecha hará lo que hará? Bueno, como siempre, es decir, no es para mejorar la vida, digamos, de la mayoría de los argentinos, sino para beneficio de sus patrones que son quienes los reclutan a ellos, ¿no? Y esos patrones ¿quiénes pueden ser? Bueno, puede ser la Embajada de Estados Unidos, pueden ser los operadores de los grandes capitales, digamos, de riesgo tipo BlackRock, digamos, los bancos, pueden ser los evasores, los fugadores de dólares, y más nefastos que vienen saqueando, digamos, este país, más o menos, desde que tiene un nombre, ¿no? Llámense proyectos que apuntan a cercenar derechos en nombre de la libertad, es decir, perseguir pobres, morochos, pibes con gorrita, lo que fuere, y fíjate, finalmente, lo que dice Coire respecto de esto. La fidelidad al grupo será la virtud principal de los miembros del grupo, la jerarquía interna del partido, adquirir el aspecto y tener la estructura de una organización militar, y la regla non servatur fides infidelibus, la fe no es para los no creyentes, nuestra causa no es para los que no creen en ella, será aún más escrupulosamente observada, ya que la conspiración a la luz del día, si no corresponde a una sociedad secreta, sí corresponde al menos a sociedades o grupos con secreto. La victoria, es decir, el éxito de la conspiración no destruirá los rasgos que acabamos de citar, se va a limitar simplemente a debilitar a algunos, aunque en cambio va a fortalecer a otros, y particularmente va a reforzar el sentimiento de superioridad de ese grupo. O sea, yo creo que mucho de lo que atrae del discurso de Millet a mucha gente es que Millet invita a distanciarse, es decir, a sentirse distinto de la masa, a sentirse distinto del común de la gente, a sentirse distinto de los que cobran planes para subsistir, a sentirse distinto de los que son pobres, digamos, y por lo tanto no se pueden vestir digamos elegantemente, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, hay toda una investidura que tiene que ver con el distanciamiento, bueno, ya Burdié lo decía, ¿no? O sea, la cultura es ascetismo, es una forma de distanciarse de la mayoría, ¿no? Es construirse como a sí mismo, construirse una subjetividad que está dentro de una élite, aunque no sea real, aunque sea meramente imaginaria, digamos, ¿no? Los regímenes totalitarios no son sino conspiraciones resultantes del odio, dice Coire, el miedo, la envidia, nutridas por un deseo de venganza, de dominación, de rapto, confabulaciones que han conseguido, o mejor, y ese es un punto importante, que han logrado parcialmente el éxito, que han conseguido imponerse para conquistar el poder y en el caso de lo que él analizaba que era el caso de Hitler, adueñarse del Estado, ¿sí? Y esto que decía Coire el propósito de Hitler en 1943, creo que es palabra válida para pensar el tipo de amenazas que representan para una democracia que todavía nos debemos, porque yo siempre digo lo mismo, no vivimos en una democracia, vivimos en un régimen constitucional con algunas garantías, que no es lo mismo que una democracia. Pero si hay algo que amenaza la posibilidad de construir esa democracia son los discursos y los personajes como Milley, Bullrich, Expert, y también Macri, ¿no? que ya nos demostró que no mentía respecto a lo que iba a hacer por ejemplo con las jubilaciones y pensiones y con las universidades públicas, por caso. Es muy interesante porque hay una cuestión ahí que ¿podíamos confiar cuando Macri o cambiemos decía que iba a ser otra cosa distinta de la que terminó haciendo? Teniendo la experiencia cercana en el tiempo de apoyo a Macri dijo que iba a ser una cosa distinta de la que terminó haciendo. O sea, mintió, mintió en el debate. ¿Alguien le podía creer que aquello que decía que no iba a ser y que terminó haciendo podía ser un crédito de confianza? Hay algo que opera ayer veía y escuchaba el análisis de una encuesta que hizo D'Alessio en los sectores más postergados de la sociedad, los más pobres, en la base de la pirámide, el 25% de los consultados se le preguntó entre otras cuestiones respecto de los planes sociales. ¿Qué harían con los planes sociales? Y el 25% en ese sector contestó lo sacaría. Gente que seguramente recibe planes sociales pero que necesita esto que decís vos, ser distinto, distanciarse de los demás y se autoinflige la posibilidad de quedarse con la ayuda que le da el Estado para que sobreviva. También hay otra lectura de eso, ¿no? O sea, esa respuesta si se quiere puede ser pensada también como una respuesta muy honesta porque lo que esa gente quiere es trabajo. Es cierto. Y vos viste que por ejemplo cada vez que se habla de esto con los sectores de la economía popular, digamos, por ejemplo, ¿no? con los movimientos sociales que administran, reparten, digamos, buena parte, digamos, de los subsidios a la economía popular, digamos, te dicen lo mismo, ¿no? No, no, tal cual. No estoy... En ese sentido quizás va por ese lado la respuesta, digamos, ¿no? Más que por el lado del distanciamiento del, entre comillas, estigmatizado planero, digamos, y demás, ¿no? Que en las derechas, o sea, las ultraderechas, digamos, bueno, a los profesores universitarios que cobramos un sueldo del Estado también nos llaman planeros. No, tal cual. Bueno, pero es raro eso porque mi ley, ahora que se lo cuestiona porque están usando los pasajes que tienen, son diputados de Capital Federal y usan los pasajes que tienen, los del interior para ir y venir a legislar a Buenos Aires, lo está usando mi ley, él y su gente para hacer campaña, para ir al interior. Entonces, la respuesta de mi ley ¿cuál fue? Porque él estaba en contra de todo eso, de la casta, porque yo, bueno, pero si no lo uso yo, lo va a gastar la casta. O sea, él siempre está por fuera, haciendo lo mismo que la casta, está por fuera. Pero pensaba en esto de la ayuda y de la cuestión de cómo muchos perciben que recibiendo subsidios no se los merecen o que preferirían no tenerlos, este 25%, que es estigmatizante eso, atribuirlo solamente a los sectores que menos tienen. Porque los ricos más ricos también reciben subsidios. Sí, y son los que más reciben subsidios. Y que más reciben subsidios. Y de hecho, se quejan del Estado subsidiado, pero no que le saquen los subsidios a ellos. Bueno, por supuesto, es un tema absolutamente tabú de que vos nunca escuchás hablar nunca se habla en los medios. La clase media subsidiada. Y sobre el cual hay mucha mentira también, digamos, ¿no? O sea, se miente mucho acerca de eso en el discurso público. La clase media subsidiada es muy reactiva a los subsidios cuando son para los demás, pero cuando la ayuda viene para ellos se quedan callados. Cuando la ayuda nos beneficia se quedan callados. Sí, sí. Macri lo dijo los otros días que venían los empresarios y los felicitaban por lo que estaba haciendo cuando era presidente o por lo que estaba por hacer. Venían, los hablaban, bien, Mauricio, estamos con vos, con esto. Llegaban a la puerta, se daban vuelta, Macri lo contó. Y le decían, pero con la mía no, ¿eh? Cortá todo lo demás, pero los beneficios míos, no. Sí, o sea, a mí me parece muy interesante este vínculo que hace COVID. digamos, esta gente dice la verdad públicamente, o sea, su forma, digamos, de neutralizar al enemigo es decir las barbaridades que piensa hacer y que, bueno, o sea, cualquier persona en su sano juicio dice, eso no lo van a hacer. ¿No? ¿Sí? Y por otro lado, investir, digamos, de odio, de resentimiento, este, bueno, de todo tipo, digamos, de pasiones tristes, digamos, a sus propios seguidores que son los que le van a dar el sustento precisamente para hacer eso que ya dijeron que iban a hacer. digamos, ¿no? Es un combo difícil de desarticular si ese es el combo, digamos, con el cual se está pertrechando y se está armando la ultraderecha en la actualidad. Tengo muy pocas ganas que lleguen las elecciones, ¿no? Sobre todo por la campaña porque va a ser tóxico todo, muy tóxico. Algo más que eso, diría, ¿no? Sí. Venenoso. Gracias, Guillermo, siempre es muy interesante el debate que nos propones. Así son las ideas que...